¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. En este video les voy a enseñar cómo hacer este brasier super divino para camisas destapadas de la espalda. Se va a ver super lindo, así que si quieren saber cómo hacerlo, entonces por favor sigan viendo. Muy bien, vamos a empezar con nuestro brasier. Yo escogí aquí uno negro. Vas a necesitar tijeras, hilo, una aguja, elástico y estos clipsitos de aquí que no sé cómo se llaman, pero son los que tienen tus brasieres. Bueno, yo aquí usé este negro y voy a cortar aquí y aquí con mis tijeras. Tú puedes escoger el color de brasier que tú quieras y el color de elástico para que combine con tu brasier. Ahora vas a cortar tres pedazos de elástico del mismo tamaño. Asegúrate de que no sean muy largos. Y los voy a coser a mano de esta manera. Es un poquito entretenido. Lo puedes coser a máquina si quieres, pero no sé, lo quise hacer a mano. Ya quedan mis tres pedazos. Ahora de la otra puntita voy a agarrar estos clipsitos. Así es como se miran. Y yo encontré unos negros. Y voy a agregar el ganchito en la otra punta de los elastiquitos de mi brasier. Y ahora este es el otro lado de los clips y lo voy a pegar y lo voy a coser acá. Perdón. Y así es como se va a mirar. Y listo. Eso es todo por los elastiquitos. Ahora los voy a poner todos juntos y así se ve. Chicos, se ve muy divino. Y ahora esos tirantitos que cortaste. Los puedes poner aquí en la mera esquinita donde empieza el elástico. O los puedes hacer más en medio. O sea, más al centro. Para que no... Depende de qué blusa quieras usar. Si vas a hacer un vestido muy destapado, puedes aplicarlos aquí en la pura orillita. Y bueno, así es como se ve el brasier del lado. Y por la parte de atrás puedes usar camisas transparentes. O puedes usar suéteres largos como este que tengo aquí. O no sé, alguna chaquetita igual transparente. Y se va a ver súper divino. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.